Elegante y a la moda en esta Navidad no será nada complicado gracias a las alternativas que Destin Couture ofrece en Cuenca, hermosísimas prendas de reconocidos diseñadores nacionales y extranjeros. Destin Couture ofrece para esta temporada ropa de fiesta, exclusiva para lucir radiante durante la Navidad y el fin de año. La mayor parte de ropa que ofrecemos es ropa de fiesta. Tenemos los vestidos largos de gala y también cortos, pero la mayor parte es para asistencia. Diseños importados y otros de alta costura nacional. Tenemos Valentino, Oscar de la Renta, Carolina Herrera, Rimizca, Terry Mugler y ahora que estamos produciendo nuestras propias líneas. Vestidos, abrigos, calzado y más accesorios para todas las edades. Destin Couture con encantadoras prendas y además asesoramiento está ubicado en la Avenida Ordóñez Lazo 555, bajo del edificio Monte Carlo.